Todos listos para iniciar el onceavo mes del año Estas son las predicciones del tarot para noviembre del 2018 Libra Para noviembre te corresponde el 10 de bastos Puedes ver Libra que la figura de la carta carga los 10 bastos Y camina con una postura de cansancio Precisamente representando lo pesados que son los bastos La carta te manda un mensaje Libra Te dice reconoce lo que está pasando en tu vida ¿A qué se refiere esto Libra? Te dice que no te tomes la vida demasiado en serio Y no te dejes agobiar por ella Ya que esa carga que ves en esta carta Seguramente representa tu vida actual Y seguramente de inmediato llegó a tu mente la razón de esta pesadez en tu vida Pero esta carta también puede interpretarse de un modo completamente diferente Acarrear los bastos significa aceptar todas las energías disponibles Todos los instintos, propósitos, motivos y situaciones de tu vida actual El hacer un atillo con esos 10 bastos significa nada menos que aceptar la vida incondicionalmente y en su totalidad Disfrútala Aún si realmente sientes que hay una gran carga en tu vida Disfrútala Entiende esta situación Y enfréntala de la mejor manera Lo mejor que puedes hacer Libra es reconocer lo que estás pasando Y poner toda tu atención y afecto en algo o alguien Para poder entenderle totalmente Tienes que seguir adelante y comprometerte De este modo siempre irás un paso por delante Escorpión Antes que nada déjame felicitarte por tu cumpleaños Si es que lo acabas de celebrar o estás por hacerlo Para noviembre te corresponde el 6 de espadas Escorpión En términos figurativos Imagina que estás sosteniendo una soga detrás de ti Y hay otra delante que no puedes alcanzar ¿Qué tendrías que hacer para alcanzar esa soga delante de ti? Simple Soltar la que estás agarrando De esto habla esta carta De soltar De dejar ir pensamientos y actitudes negativas Así como abandonar los lugares en los cuales ya no eres bienvenido O tú no te sientes bien Es el momento del cambio Es el momento de un cambio extremo Como acostumbras Escorpión Puedes ver que en la figura hay un barquero Que está cruzando a dos personas a través de un río Precisamente de eso habla De un viaje que tienes que hacer Sobre todo en cuestiones mentales Tienes que sentirte bien contigo mismo Escorpión Si no, no vas a lograr salir de donde estás En tu situación actual Que puedas seguir adelante o no Depende completamente de tu apertura Y de tu claridad mental Entiende que los pensamientos inútiles Son como viejos equipajes que arrastras contigo A cada nuevo destino No los sueltas No los dejas Entonces No solamente sigue empezando Sino que son tóxicos para ti Por otra parte Los pensamientos útiles Corresponden a la causa verdadera de cualquier asunto Deja de generar escenarios en tu mente Que no existen Y actúa Sagitario El 7 de Oros Sagitario Veo que estás pasando por buenos momentos Y tienes que aprovecharlos Y sobre todo Disfrutarlos Esta carta Sagitario Habla principalmente de una revisión Recuerda que los oros son los talentos Y precisamente es lo que tienes que revisar Tanto si ya has dejado atrás los problemas y las penas Como si todavía no las has pasado Esta carta aborda la revisión de resultados Y el establecimiento de nuevos objetivos La carta te pregunta Sagitario ¿Estás satisfecho con los resultados de tu vida? ¿Estás contento en cómo has obtenido dichos resultados? Recuerda que estos resultados son el espejo de tu vida La claridad emocional y mental Solo es de valor si se transforma en resultados productivos Según las cartas que te han salido este año Sagitario Precisamente has estado muy productivo Lo cual es muy bueno y además está rindiendo frutos Noviembre viene con mucha luz Y con cierta tranquilidad que te hace falta Precisamente para revisar esos resultados En tu situación actual Se te pide que busques signos Y que los interpretes Aún en los errores que cometas Aún en las piedras con las que te tropieces Puedes encontrar buenos mensajes Sigue así Sagitario Capricornio El as de copas El palo de copas está muy relacionado con el vacío y la plenitud Con emociones positivas y negativas Y con movimientos psíquicos tanto exultantes como arrogantes Claro, una copa puede estar llena o vacía Y así también puede estar el alma o la mente Esta copa, Capricornio, habla sobre todo de tu psique De cómo tienes la mente Si logras purificar tu mente Si logras eliminar cualquier elemento tóxico Vendrá un momento de mucha paz Y de gran reflexión para tu vida Recuerda que no hay mejor método anti-envejecimiento Como asegurarte de que ningún sentimiento O pensamiento negativos Empañen el claro espejo de tu alma Si haces eso, permanecerás joven Independientemente de tu edad La carta te dice, Capricornio Que este no es un momento de grandes promesas O expectativas Es un momento de demostrar integridad personal Resuelve todos los problemas Que empañan el espejo de tu psique Aclara tus emociones Y hazte cargo de tu propia copa O sea, encárgate de ti mismo De tu alma, de tu mente Purifícate, medita Si eres creyente Dedícate a la oración diaria Y verás como cada día de este mes Te irás limpiando más y más Para sentirte mejor Y prepararte para lo que viene Acuario La reina de copas Las copas generalmente se refieren a dos cosas A la mente y al alma de cada persona Y esta carta, Acuario La reina de copas Es quizá la más intensa de todo este palo Puedes ver que la figura de la carta Está contemplando fijamente a la copa Esto habla de una introspección Que claro, puede ser necesaria Y benéfica Pero mucho cuidado Acuario Con quedarte ahí No sobrepienses las cosas Estás quizá analizando demasiado Tu vida y tus pensamientos y deseos Insisto, es bueno que uno entienda eso Pero te tienes que poner en movimiento Puedes ver que a los pies de la figura Hay agua Que podría ser un río O el mar Pero que en este caso Representa tu vida El agua no está llegando A los pies de la reina Porque no estás consciente De lo que estás haciendo Estás demasiado metido en tu mente Y hasta en tus emociones Entiéndelas Fíjate muy bien Cuáles siguen valiendo la pena Y a cuáles hay que eliminar Pero lo más importante Acuario Lo que te pide esta carta Es que te pongas en acción Que te pongas en movimiento La reina de copas es la voz del corazón Y es ahora A esa voz a la cual tienes que escuchar La carta te aconseja Que des un paseo Por la orilla de un río o un lago Y que medites cerca del agua Ya has llegado a un buen nivel De autoentendimiento Es el momento de iniciar el camino Pisces El nueve de espadas Recuerda Pisces Que las espadas son Las armas de la mente Y nueve espadas Simbolizan un horizonte mental Muy amplio Eso sí Recuerda que si el horizonte Está oscuro Te sentirás completamente derrotado Piensa Pisces Que la persona que hace las cosas A su manera Entra en dimensiones inexploradas Porque nadie ha estado ahí anteriormente Tienes que definir tu individualidad Y sobre todo Como decía Si estás realizando algo nuevo Algo que nadie ha intentado No te detengas Obviamente habrá miedos Y tropezones Pero no debes detenerte Tienes por delante Nuevas posibilidades Y horizontes Sigue adelante Y explóralos Ha llegado el momento De analizar tu manera de pensar Revalúa tus ideas Desde una perspectiva Más elevada Procura comprender Qué significan Realmente tus pensamientos Ten cuidado Eso sí Con las acciones irracionales Y las reacciones automáticas Piensa bien las cosas Piensa tus movimientos No te dejes provocar Sigue por ese camino Y vas a encontrar Guías espirituales Que te ayudarán Durante la transición Hacia un nuevo horizonte Lo más importante Pisces No te dejes desanimar Por bloqueos O dificultades temporales Es el momento De despegar Pero no te dejes desanimar No te dejes desanimar O tal te dejes desanimar Gracias por ver el video